Y dieron la salida y se fueron a la lucha al centro del grupo, anualizada, está buscando la delantera, la consigue, tiene ventaja de un cuerpo a la parte de afuera, Avispita viene ahora contra ella a ponerle presión cuando van pasando el poste de los 900 metros, Avispita afuera, anualizada adentro, anualizada, vuelve y se despega, lo hace con tres cuartos de cuerpo en los 800, Avispita en el segundo lugar, a cinco cuerpos en el tercero, se está colocando Hyper Lady en los 650, anualizada, domina por cuerpo y medio, Avispita al segundo, a seis, Hyper Lady pasa al tercero, limpia en el cuarto, lo viene buscando a la parte de adentro, la Flor Ponceña, 450 metros para el final, adelante, anualizada, despega tres cuerpos, Avispita al segundo, a cinco en el tercero, Hyper Lady, adelanta también en la baranda, la Flor Ponceña, están entrando a la recta final, al frente, anualizada, despega seis cuerpos, la Flor Ponceña, junto a la baranda interior, se coloca en el segundo lugar, en el tercero, adelanta a la parte de afuera, Hyper Lady, pero eso es para el segundo, porque la que está al frente en los últimos 100 metros, anualizada, no puede perder, dominando desde el tiro hasta la llegada, anualizada, gana por cinco cuerpos, para el segundo la Flor Ponceña, tercera, llega Hyper Lady, cuarta Avispita, quinta Mi Fascinación, sexta Baby Concerto, y el último lugar para Mari Esther. Gracias por ver el video.